y abarca no solamente las propuestas del Instituto de Turismo y Cultura, sino de, por supuesto, todos los departamentos, instituciones que se suman a trabajar en forma conjunta para ofrecer a nivel provincial una variedad de propuestas para tanto el turismo que viene de afuera como, por supuesto, todas las familias y gente de San Juan que aprovecha para recorrer y disfrutar de espacios naturales y culturales dentro de la provincia. En ese marco luego van a detallar más todo lo que hay a lo largo de los departamentos, todo lo que tiene que ver con el turismo del vino, el turismo cultural en los departamentos, bolegas y sitios de interés que tiene en todo el territorio. Y puntualmente también en San Juan, acá en la ciudad, tenemos una oferta que tiene que ver con la propuesta de los espacios culturales y las diversas opciones que podemos tener para disfrutar la cultura en la ciudad. En ese caso es muy lindo poder abarcar, poder visitar los espacios culturales que por ahí en el tiempo, día a día no tenemos tiempo, tenemos una enorme variedad de exposiciones en el Museo de Bellas Artes que pueden visitar, en los espacios culturales como el Centro Cultural Conte Grand, la Biblioteca Pablo Chau con sus talleres, este querido teatro del Bicentenario que va a tener, además de sus visitas guiadas tradicionales, una visita guiada muy especial del foro Bayruth, que es especial porque tiene unas características de construcción especial y a través del ensamble barroco vamos a poder disfrutar justamente esa esencia, por qué se pensó así el foro y por qué se construyó en este teatro, así que es una visita guiada vivida y acompañada a través de la cultura, de la música y del arte. Así que el jueves y el viernes santo de la semana que viene nos invitamos todos a escribirse para presenciar esa visita guiada. Al mismo tiempo tenemos una oferta como solemos hacer ya hace varios años y que es muy especial para nosotros que es el ciclo de música en las iglesias acompañando justamente la Semana Santa, en este caso la Camerata de San Juan junto con el coro Bach, el festival Bach va a estar en la Catedral y en la Bacílica de San Parados, así que también acompañando lo que es la liturgia y la festividad santa y religiosa. También van a haber otros músicos y esta orquesta escuela y otros artistas como Andrés Canto, entre otros, en otras iglesias que vamos después a detallar. Así que también para poder acompañar lo que es la gente que va a estar yendo, bueno, más religiosa, yendo a misa y acompañando eso con un poco de música y nuestros artistas. También tenemos para ofrecer nuestros queridos artesanos el mercado artesanal va a estar abierto en forma permanente con una feria de artesanías en los jardines, en la plaza afuera del mercado artesanal, donde más de 20 artesanos van a estar todos los fines de semana, pudiendo mostrar sus obras, sus productos para la venta también, y junto a ellos también música que va a ir a acompañar con muchos artistas para que la gente pueda acercarse, hacer un picnic y disfrutar una tarde en familia en el parque para poder estar, bueno, acompañar y justamente poder ver buena artesanía y por supuesto también comprar los turistas, llevar sus recuerdos de la artesanía local. Subado a eso, las visitas guiadas en los espacios culturales también van a estar presentes, así que hay una enorme cantidad de espacios culturales en el departamento para disfrutar y acompañar. Así que los invitamos a todos a sumarse. Todas estas propuestas son desde el Ministerio de Turismo y Cultura en conjunto, como dije antes, con los departamentos e instituciones. Muy bien, allí entonces estábamos compartiendo, ¿dónde estaban? Estábamos compartiendo esta nota con la Secretaria de Cultura, Virginia Agote, dando estos detalles de las actividades que se van a realizar en el marco de semana.